Atención, están diciendo que a partir de hoy hasta el 24 se van a alinear Venus, Marte, la Tierra y Urano y la presión gravitacional que van a ejercer todos los planetas juntos podrían mover las placas tectónicas y generar sismos. No quiero generar alarma ni pánico, solamente estoy diciendo información científica que se está moviendo por la red. Atención entonces, vamos a estar pendientes. Para los que vieron mi publicación del día 23, quiero informarles que las presiones estaban acertadas. Ciertamente hubo un sismo en Indonesia que generó un tsunami y un terremoto en Italia. Fuerte. Se habla de sismo en el centro norte de Venezuela. Por suerte no ha dejado daños. Sismos siguen siendo ciertas las predicciones, por así decirlo, de los movimientos de placas tectónicas que están generando la alineación de planetas que hubo entre el día 22 y 24 de diciembre. Se habla además de sismos leves por todo el planeta. Como siempre, te pido que comentes, compartas y sobre todo suscríbete a mi canal porque vienen muchas cosas más. Gracias. Gracias.